hola qué tal me da mucho gusto saludarlos nuevamente estamos en un proyecto precioso hoy estamos con los servilleteros bienvenidos a todos y todas entonces lo primero que quiero mostrarles es el molde y tenemos dos personajes para el servilletero es un proyecto hermoso para nuestra mesa navideño que también tiene muy buena salida comercial entonces anímense para que puedan decorar su casa pero también vender pues entonces aquí tenemos nuestro molde igual les va a llegar el molde de el muñeco de nieve y es terreno vamos a trabajar con este reloj por ahora entonces cuando tenemos así nuestro molde ya ustedes saben que lo que pueden hacer es ya recortarlo para pasarlo a la tela yo por ejemplo siempre los guardo me gusta mucho sacar dos copias una para guardarla y tenerla guardadita por si piden en algún momento un regalo o pedido que le hagan a uno entonces ya uno tiene estas bases y no tiene que estar buscando en otra parte que posiblemente no se encuentre entonces lo recortó y lo paso a la tela es así como entonces ya lo tengo pero lo importante y lo nuevo de este proyecto es que estamos trabajando el encartonado el encartonado quiere decir que vamos a utilizar entonces el cartón paja y esto es lo que ustedes deben de llevar en su en el día que les corresponde para reclamar su kit o bueno de aquí a allá pueden ir comprando un cuarto de cartón paja les va a dar para los dos muñequitos si sabemos utilizar muy bien los espacios y no malgastar entonces después de que tenemos nuestro reno así vamos a utilizar también entonces la guata entonces les voy a poner esto por acá y la guata es esta guata prensada que llaman y algo muy importante quiero que pongan mucha atención en este paso es que nosotros tenemos que aprender antes de hacer este tipo de cosas a concentrarnos muy bien porque podemos dañar las telas o podemos dañar el proyecto y mejor dicho repetir procesos que pueden hacerse bien de una manera concentrada como les voy a decir en este momento aquí tenemos por ejemplo el cuerpo entonces de nuestro reno tenemos que mirar que las dos manos me estén quedando así miren eso es muy importante que las dos manitos me queden de este de esta forma entonces para yo pegarla en la guata más que todos son las manos lo que de aquí más está como digamos que no me queden las dos para el mismo lado de resto el cuerpo la cabeza y las orejitas pues no tienen tanto problema vamos a utilizar también entonces lo que es la silicona líquida ya como de mis dos manos que me den así así miren que me queden las dos así porque si las pego así me van a quedar mal en mi proceso aquí con lo que voy a hacer una untadita y voy a utilizar muy bien mis recursos todos los espacios que aquí es que tengo un cartón paja por ahí que lo puedo reutilizar maravilloso maravilloso entonces aquí está este es el proceso que tenemos para este proyecto vamos a pegarlo cuando lo voy a recortar lo puedo recortar por dentro de la rayita del lápiz por ejemplo aquí se ve un poquito se puede que vamos a hacer vamos entonces a cortarle un poquitico así que nos queden hacia adentro de la de la rayita con el lápiz porque esto vamos a coserlo y necesitamos que nos quede un poquito más pequeño que las telas que ya tenemos recortadas listo como esto no tiene revés ni derecho podemos aplicar la silicona por cualquiera de las dos partes pero ya saben que cuando son bracitos son manos cositas específicas los cachitos también debemos ubicarlos muy bien para poder luego o sea que nos de por el lado que necesitamos bueno chicos después de ver que este proyecto está así voy a pasar con mis tijeras y voy a recortar todo mi proyecto bueno aquí podemos ahorrar también telita para irte sacando mientras la reporte cortar mejor recortadita es por evitar un poquito con el tiempo pero qué voy a hacer que voy a hacer miren voy a cortar a ras todo mi proyecto así vamos a cortar todo lo que quiere cuando yo les diga a ustedes vamos a trabajar en cartonado entonces es esto aquí no vamos a utilizar entonces algodón siliconado porque está la guata ya ustedes saben que estas cositas son maravillosas para rellenar lo que son las barriguitas o cositas así que podemos también reutilizar así como yo acabo de cortar este cuerpo vamos a cortar todas las piezas recuerden que acá aquí nos faltan los cachitos aunque los cachitos también se pueden coser y si tienes en la casa un poquito de relleno algodón siliconado los puedes darle un toquecito pequeño poquito algodón pero entonces también ahí se podría ubicar lo que son los cachitos solamente aquí está entonces en el cuerpecito de nuestro reno y el paso a seguir es vestir entonces ese esta parte entonces quitamos los alfileres que son tan de tanta de tanta ayuda voy a ubicar muy bien el cuerpo con este y lo que yo hago es esto me gusta asegurar mucho mi pieza con un puntico no más de silicona acá es un puntico no más de silicona y voy a colocar entonces la pieza que tengo acá miren que le di la vueltecita porque porque ya estaba rayadito con el lápiz entonces acá me vengo para acá y listo voy acá también puedo hacer lo mismo puntico de silicona se saben que no todos trabajamos igual pero cuando no le funciona algo entonces muy chévere no me quedan las telas por ahí volando ni nada sino que ya sé que está está aquí pegadita y no es sino empezar a coser bueno chicos chicas ahora es el momento de empezar a conocer mi pieza este es el derecho que yo escogí este es un poquito más clarito pero yo lo yo lo quiero hacer ya ustedes verán por este lado o lo hacen por este lado si yo voy a escoger este lado entonces que hago colocó este tono en la parte de donde está la guata listo ya está entonces esta pieza lista para empezar a coser entonces empiezo normalmente con la puntada que ya sabemos que la punta de filete todo 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 pero es que a mí mire cómo me quedó esta parte no importa si te quedó esa parte entonces ya puedes aquí organizarla un poquito que te dé para que puedas empezar a coser ya saben ustedes que el pañuelo si tiene un poquito de las elasticidad pero muy poquito entonces ya sé que me puedo empezar a venir por este lado y uno con hilito café tono a tono que en el proyecto nos dan el hilo doradito también aplica para hacer ese trabajo les puede quedar muy lindo y el muñeco de nieve ya sabemos que entonces con hilo blanco les voy a mostrar uno que ya tengo terminado es el muñeco de nieve entonces aquí lo tenemos este ya saben ustedes que lo que es decoración va por cuenta de ustedes todo lo que es decoración citas y citas así este fue el que yo hice con lo que tenía pero hay veces en el proyecto nos llegan unas telas muy diferentes que no sean tan repetidas en este proyecto vamos a trabajar mucho lo que es la lentejuela y la mostacilla para que decide pronto yo esté en este vídeo lo pueden enviar antes ustedes ya estén preparadas antes de recibirlo y puedan ir y comprar sus lentejuelitas y mostacilla esta cual viene a ser por ejemplo para este muñeco de nieve es la blanca boreal y lo que tiene que ver con la mostacilla de la pequeñita cualquiera le da el tono para el gorro que este no va a ser el que ustedes van a recibir probablemente entonces siempre es un fondo entero le vamos a colocar cualquier decoración pero vamos a trabajar con lentejuela y mostacilla algunas mujeres me hicieron aquí con estrellitas se pegan unas cinco estrellitas o seis pero con que con lentejuelita y mostacilla entonces ahí tienen para que por ahora esto lo que vamos a trabajar ya les muestro entonces cómo nos queda cosido hemos cosido con puntadita de filete la que ya conocemos me gustaría demasiado que le colocaran chaquironcito también les queda hermosísimo aquí está muy básico les faltan los guantecitos pero quería como enseñarles cómo hacemos la naricita ya ustedes saben que es un pedacito de tela se sucede se aprieta y se le aplica pues aquí el algodón y nos queda esta bolita esta sería pues como la nariz de nuestro reno les voy a enseñar entonces cómo sería la boquita algo muy simple por la parte de atrás vamos a meter la aguja ya saben ustedes que es encartonado y con la guata y mira lo que vamos a hacer simplemente es esto entonces antes de pegarlo quería mostrarles a ustedes cómo va es simplemente esto acá se puede hacer como siempre aseguramos para que simplemente no se nos corra el hilo eso es como lo más importante y vamos a pegar la naricita acá cuando la vamos a pegar cuando ya hemos colocado los ojitos entonces ya cuando vemos esta partecita hacemos acá y acá el nuestro botón entonces vamos a hacer dos cejitas simplemente si de pronto ustedes ven que se corrió mucho simplemente hacen esto quitan el nudo genera nuevamente su agujita y hacen las dos cejitas acá ya la voy a hacer y voy a pegar los ojitos como los botones normalmente esta se pega con silicona y se colocan alfileres para que no se nos muevan entonces en esta partecita de donde empezamos ahí pegamos la naricita y aquí los ojos ya les voy a mostrar entonces cómo va y normalmente esta parte de encima es para colocar la cabecita se pega con silicona si no tienen suficientes alfileres van a colocarle algo muy pesadito para que puedan dar la forma y dejarlo aproximadamente media hora y a la altura del cuello miren más o menos el cuello dos deditos o tres vamos a colocar las manitos en esta posición y pegamos con silicón acuérdense que van los cascos acá y aquí las media citas o también se podría dejar así ya ustedes miran y vamos a ver entonces que le vamos a colocar de decoración para seguir entonces con nuestro proyecto bueno bueno entonces ya luego tenemos el servilletero que es este que se les va a entregar a ustedes pues sin pintar y ustedes pueden utilizar un acrílico y lo pintan recomendados rojos o verdes verde navidad puede ser este tonito o rojo para que no vayamos de pronto dañar nuestros proyectos ya sabemos que yo tengo en la casa fucsia profe usted que me dice no digo que no hay yo tengo amarillo tampoco no es el hecho en este momento para este proyecto le vamos a tratar de conseguir un acrílico que puede valer 1200 pesos te puede rendir para dos o tres de estos o lo compras con otra compañera y pintas entonces nuestro servilletero listo por estos lados que pintadito por toda parte bueno entonces ya este vamos a dejarlo porque ya prácticamente está listo este servilletero yo les había comentado que don renito ya entonces está listo y ya les dije lo de la nariz le dije lo de la parte de atrás también porque me gustó haberle puesto estos palitos ya que el relleno es regular pero también quise colocarle entonces estas estrellitas que aparecen acá a cómo son esas estrellitas bueno esas estrellitas las venden en mil variedades o en la bomba y eso vale mil pesos esta cantidad todo esto entonces yo creo que estaba en el centro y que había ahorrado para precisamente mis proyectos entonces conseguí rojo conseguí también doradas que son estas que están acá y conseguí pues verdes rojas bueno en fin entonces a mi reno le coloque aquí en la parte de arriba las tres estrellitas se le puede colocar una bufanda también que lleve también como hice con mi con mi nieve apenas lo estamos montando bueno pero hablemos un poquitico de este antes de para pasar al otro entonces ya ustedes saben aquí podemos utilizar nuestra silicona líquida pero con mucho cuidado listo de hecho prácticamente estos proyectos van de la mano con la en este momento sí con la silicona líquida que pegue con la silicona líquida pegue las orejitas con mucho cuidado no voy a embadurnar sino echar un poquito y coloco algo de peso como ustedes saben yo utilizo muchos libros a veces llego y por ejemplo los cachitos entonces aplique un poquito de silicona puse los cachos y que voy a hacer o pongo unos buenos alfileres o pongo libritos pesados y los dejo aproximadamente media horita donde les de entre pues el aire entonces ya quedan súper y no tengo ninguna dificultad de que me va a quedar regado ni que nada igualmente las orejitas claro que si la silicona está seca qué problema mejor que tengan mucho cuidado con eso porque les puede ensuciar su proyecto la cabecita también la pegué con silicona acá en esta partecita acá los bracitos ya ustedes les dije antes que vienen después de dos centímetros después del cuello y en esta ocasión entonces está con los puntitas que vienen como casquitos que en el molde también aparecen como vamos a pegar entonces esto esto lo podemos pegar con puntada de filete o lo podemos pegar con silicona como ustedes pueden ver acá pegué entonces un poquito de mostacilla negra que tenía aquí de arresto déjenme decirles queridos y queridas que este negro no aplica en otros tonos jamás el negro es para necros y ya en los cachitos también le pueden ustedes entonces pegar silicona perdón hacerlo con con la mostacilla negra que se pega igual que se pega entonces tengo las unidades pegadas de silicona y perdonan se pueden pegar como ya les he enseñado en otros videitos como pegamos la misma manera que pegamos el chaquirón se puede hacer listo bueno el gorrito entonces aproveché y coloqué como estamos trabajando con rojo con verde aproveche las estrellitas estas que están acá y las pegué entonces con un chaquironcito y la estrellita ahí podemos ver cómo nos va quedando y bueno este señor ya queda listo entonces aquí vamos a aplicarle un poquito de silicona o la puntada de filete acá se puede colocar o una bufanda como ésta o también un moñito acá y aquí una estrellita blanca grande o amarillita eso recuerda que estamos trabajando entonces navidad entonces por ahora les voy a enseñar cuando ustedes vayan a colocar este proyecto muy importante que coloquen el muñeco para armarlo sobre él para que les dé bien esta parte de acá acá pueden ir organizando antes de echarle la silicona porque eso también va pegado con silicona en esta parte entonces qué voy a hacer no puede la silicona verse me por estos lados nada que ver sino donde voy a colocar mi muñeco entonces ya está aquí bien cuadradito y voy a hacer aquí voy a aplicarle la silicona líquida que voy a dejar un tiempo ya saben con un librito encima y así esto es de mucha paciencia después vuelvo y voltea un poquitico mi muñeco en la parte de acá y le voy a aplicar entonces la silicona igualmente en la parte de arriba vamos a tratar de que no se nos vean entonces las imperfecciones en la parte de arriba y vamos a tratar de pegarlo así listo bueno ya saben este sería entonces el reno ahora les voy a mostrar un poquitico el el nieve el nieve igual vamos a mirar que me encaje bien en la parte de mi servilletero pero entonces para que lo pintamos y no se va a notar por la estética porque de pronto si de pronto no se va a notar de todas maneras vamos a hacer las cosas bien hechas ya bueno a este le colocamos un poquitico de lentejuelita y la mostacilla también le colocamos entonces mostacillita y como ustedes pueden ver adornamos entonces la la bufanda lo pegamos así las manitos van a ir yo les voy a aplicar un poquito de relleno aplicamos un poquito de relleno y ya ustedes saben que el dedito siempre va hacia arriba el dedito siempre va hacia arriba de esta manera la otra manito no vendría así no nada que ver si no crees de esta manera nos quede ustedes sepan que van en esta dirección bueno y ya tenemos nuestro gorrito también lo pegue con silicona quitamos estas cositas aquí vemos como el hilito está que pegue pues esta partecita y vamos a colocárselo algo también muy importante utilice la tapita que tenía recuerden que cuando voy a hacer la boquita de mi nieve los ojos todo esto recuerden que nunca jamás vamos a inventar lo proceso es que yo soy tan derecha y a mí todo me queda tan derecho y con un lapicero para acabar de ajustar ni riesgos hay no profe de aprón nada para eso vamos a ir a la fija vamos a poner un lápiz y si tienen borrable ojalá los venden porque sé con el calor como que se les se acaba pues uno lo puede marcar y el calor hace que se borre es que hice yo pues la tapita marqué mi boquita muy pensadito muy acomodadito para poder hacer la boca y las cejitas los sujetos ya ustedes saben que tratemos de menos en la parte de atrás aquí se puede digamos aprovechar porque queda tapadito pero igual entre menos utilicemos la parte de atrás con hilitos lo que menos podamos invadir pues mucho mejor bueno pues aquí vemos que nos encaja perfectamente nuestro servilletero de de nieve eso lo vamos a pegar entonces con un poquito de silicona inmediatamente lo coloco todavía no lo pongo acá pero ya lo medí que más o menos me quede y recuerden que voy a colocar entonces después de que le aplico la silicona algo pesado para que para que no se me vaya a arreglar nada y no se me vean regueros por ninguna parte vamos a medir muy bien si es preciso marcan con un alfiler hasta dónde va a ir el gorrito el caso es que no podemos o sea los trabajos que voy a revisar es que no se me vea por ninguna parte la silicona la silicona líquida porque en esta ocasión vamos a utilizarla bastante para pegar imagínense en todo entonces esto también lo podemos hacer si usted colocó silicona líquida entonces puede poner esto también lo hago yo coloco mis alfileres bien puestos recuerden que el alfiler no se pone así porque no estás haciendo ningún tipo de presión sino que se colocan para que el gorrito quede bien firme pero sobre todo el material que estoy utilizando que la silicona en esta ocasión la pueda pueda adherirse a las telas bueno entonces ya que cogí y ya tengo mi muñequito y ahora si puedo pegarlo con la silicona líquida y aquí también podemos aplicar silicona de pistola no les recomiendo para el resto del muñeco porque es demasiado rápida y a veces tiende a secarse demasiado rápido y quedan grumos y les queda su trabajo horrible de feo bueno ya saben ustedes que se le aplica también a nuestro proyecto la tiza puede ser tiza pastel de foamy o un rubor naranjadito que tengan antes lo ensayan en otra parte para que no vayan a dañar su proyecto y la naricita que es la voy a colocar ahorita por lo demás queda listo nuestro servilletero ya sea una por una parte va a quedar así y por la otra vamos a colocar a nuestro reto esto entonces bienvenidas a este proyecto tan lento y aprovechemos porque ya llegan tiempos de cuestiones de navidad y temporada y esto va a ser algo que van a comprar muchas personas porque es accesible es un trabajo necesario en nuestras en nuestras mesas listo que les bendiga aprovechen sus recursos y les invito para que también inviertan un poquito más en en sus proyectos